Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Bueno, les cuento que estaba haciendo el video de los equipos, cómo están conformados para la temporada 2020 y me llevo pues una sorpresa así, nada grata, y es que tanto la afición como los mismos medios colombianos no hacen sino bombardear a Nairo con el cuento de que este año no está en categoría World Tour, que estaba en duda si iba a correr el Tour de Francia o no. Ey, ¿por qué no se esperan a que llegue el momento de las cosas y ahí se opinan? ¿Por qué generan tanta polémica en torno al tema Nairo? Mira, haciendo el estudio de cuántos equipos hay en el World Tour, este año adicionaron uno nuevo, es decir, son 19 en total, hasta el año pasado eran 18 equipos. Este año ya son 19 y cada escuadra tiene entre 28 y 30 corredores. Los que tienen también escuadras de formación pues llegan a tener hasta 40 como el Jumbo Visma. Así que ¿por qué solo se enfocan en un solo corredor? ¿No les parece que ya ha sido suficiente tanta crítica, tanta presión, tanta joda con el tema Nairo? Yo sí le pido a la gente que me sigue acá en la ruta que seamos imparciales, que no veamos con el corazón de colombianos. Igual, si viéramos como colombianos no le daríamos tan duro al hombre. Nairo ha sido un tipo que le ha cambiado la historia no solamente al ciclismo colombiano sino al ciclismo mundial en general porque gracias a esas habilidades y a esa destreza en la montaña, pues carreras como el Tour de Francia ha tenido que modificar sus recorridos y hacerlos mucho más difíciles con terreno destapado, con paves, con el contrarreloj que el mismo Nairo no ha podido sacar adelante, con subidas, con bajadas que también son muy técnicas. Entonces ya hoy en día ganar un Tour de Francia no solamente implica ser buen escalador, tiene que ser un corredor completo y tener un equipo que también lo apoye. Nairo lleva muchos años buscando el sueño amarillo, pero realmente estuvo en una escuadra en que le metió más marketing, más publicidad y más presión al corredor encima. Por favor, amigos colombianos o no colombianos, dejemos a Nairo ya quietico. El video que estaba haciendo inicialmente era sobre los equipos, cómo vienen para este año conformados y qué sorpresa me llevo que la gran mayoría de noticias es que Nairo no va a correr el Tour, que Nairo no está en un equipo profesional, que Nairo bajó de categoría, que Nairo ya no va a dar resultados. Ey, men, paren, stop, por favor. Primero, infórmese, busquen medios especializados en ciclismo, no le coman cuentos sobre todo a los medios tradicionales colombianos que están enfocados a generar noticia, bomba día a día, que la gente consuma, que estén ahí pegados a los portales sin tener realmente información sensata. Porque pueden estar copiando un comunicado de prensa, pueden estar, pero le meten la cascarita, le meten así el picante colombiano para que ustedes aficionados caigan y entonces salgan a la calle a cuestionar y a seguir hablando del tema y que hay que Nairo no va a correr el Tour. Ya la organización del Tour se pronunció, anunció los equipos que van a estar invitados y este equipo Arkea, por si no lo han visto, acá les dejo el link de un video que hice hace mucho tiempo durante la Vuelta a España contando que era el Arkea. Es un equipo muy bien estructurado, que tiene como proyección llegar al World Tour y que aparte de eso, pues está trayendo grandes figuras como Nairo Quintana porque es un corredor que en Francia sí lo quieren, lo quieren mucho. A pesar de que no sea vestido amarillo como él lo desea, no lo cuestionan tanto, no lo tratan como el segundo, aunque esas son las palabras que leo en los comentarios de la misma gente que Nairo se quedó para ser segundo toda la vida al Tour de Francia. Oigan, no sean tan caraduras, yo quisiera que alguien intentara por lo menos subirse a una bicicleta y aguantar lo que esta gente sufre bajo esas condiciones. Así que respeto, por favor, si el hombre no corre esta temporada del Tour de Francia, capaz que eso le ayuda como para descansar, para tener un aire nuevo el próximo año porque la verdad es que ha sido demasiada presión, demasiada, demasiada. Tantos años ahí con el cuento del sueño amarillo, el sueño amarillo, pero también recae la responsabilidad en el equipo. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante figurar como equipo, porque sus intenciones siempre han estado estar en el podium del Tour de Francia, bien sea con la camiseta de la montaña, bien sea con la de líder, pero sí es como equipo mejor porque ocho gatos hacen más que uno solo. Y en cuanto a marca, ¿no? Porque ustedes tienen que ver que detrás de fondo hay marketing a la lata y que eso es lo que realmente al Movistar le interesa. Ahora sí, quiero parar y quiero invitarlos a que vean mi video entrenando. ¿Qué pasa, mi gente? Que no hemos llegado ni a los mil. Como les dije en el video anterior, me esmeré muchísimo en hacerlo porque tengo una manito que no funciona muy bien, que cuando siga haciendo mis videos de entrenamiento les voy a contar qué fue lo que pasó y por qué tengo una deficiencia en mi mano izquierda, pero aún así salí con la camarita, grabé, hice un video súper chévere hablando de que este año voy a estar muy enfocada también al tema de entrenar. No hemos empezado porque el profe André ya ha estado también ocupado en sus cosas, pero ya la próxima semana viene a hacer la valoración y tendremos video de cómo iniciar ahora sí de lleno todo este proceso de volver a la bicicleta y pues para que ustedes si están empezando de cero pues también se anime, aprenda pues las cosas que necesita a la hora de ir a buscar la bicicleta indicada, las zapatillas, el casco y las gafas, cosas que parecen tan básicas, tan elementales, pero que de verdad se necesita tener conocimiento para no ir a cometer errores o comprar lo que no corresponde. Ahora sí, los dejo. Ahí también tienen otro video súper chévere que fue el resumen de la década de 2010 a 2019, pues que fue un año maravilloso, que fue una década maravillosa y bueno el 2019 ni hablar de solo ciclismo, también haciendo énfasis en que Nairo fue pieza fundamental en todo este proceso y ya viene el video con los equipos que van a estar durante esta temporada 2020. Son 19, ascendió a categoría y Cofis, miren cómo es la historia, Cofis lleva 23 años corriendo como invitado en el Tour de Francia, no es World Tour y hasta ahora se le da la oportunidad. Pues eso no quiere decir que el Arqueaba también va por ese camino de esperar 23 años para ser profesional en el World Tour, pero sí es de perseverar, ha tenido corredores muy buenos, han pasado colombianos y eso no desmerita de que sea un mal equipo o que los corredores sean malos. No, señor, eso no significa que Nairo haya cambiado de equipo, no quiere decir que ya es malo y que ya no sirve para nada, al contrario, la vida le está dando una posibilidad de que se fresquee, de que no tenga tanta presión encima, porque si ustedes analizan el calendario que el hombre corría con Movistar era desde principio a fin, desde San Juan en Argentina, vuelta Tour de Francia, vuelta a España y finalizaba con mundiales representando a Colombia. Entonces bajo ese ritmo de vida, créanme, cualquiera se cansa. Entonces mi recomendación, amigos, es que respetemos a Nairo, que lo tengamos en el corazón siempre, que le enviemos toda la buena energía y que por favor paremos con las críticas y la presión, que muy seguramente en algún momento, estoy segura, va a ganar un Tour de Francia, porque es un objetivo que Nairo siempre ha perseguido y estoy segura que el universo en algún momento le responde. Gracias por acompañarme, gracias a los que se están sumando a la comunidad en la ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a los que me ayudan a compartir este video, porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más. Nos vemos ya pronto con el video de los equipos y los colombianos que se incorporan este año al World Tour. ¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta para esta temporada 2020. La UCI abrió un nuevo cupo para los equipos World Tour. Como el año pasado, el Katusha pues abandonó la máxima categoría del ciclismo, quedó un segundo cupo para que ascendieran los que estaban en categoría continental. Eran súper peleados y bueno, los afortunados fueron el Coffees francés y el Israel Cycling, que más adelante vamos a estar hablando de cómo se preparan para encarar esta temporada, con qué refuerzos y con qué corredores nuevos vienen. Empecemos por los pesos pesados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!